Aquí vamos a aprovechar... ¿Qué nos va a compartir Chef Dan? Yo les voy a compartir amor vía mi comida. Amor. Bien. Amor. Pues bueno, básicamente vamos a armar unas crepas. Saladitas. Yo les recomiendo, si tienen tiempo, en algún momento fueron y compraron crepas o hicieron para la cena de año nuevo o así, aprovechen y compren de más. Ténganlas listas y pueden armar esto una semana antes, un día que estén cocinando con un poquito más de lo que tengan y las meten al conje. Y ya el dos, que están todos todavía así... Crudos. Nadie dijo crudos. Desvelados. Agotados. Necesitados de potasio y de glucosa. Exactamente. Y de que te consientan y que te consientan. Exactamente, pues las sacan del conje, las meten al horno y todos felices. ¿Qué hacemos? Cuénteme. A ver, aquí tenemos unas crepas que hoy en día ustedes las pueden comprar o hacer. Hay mil recetas, harina, huevo, mantequilla, está muy sencillo. Investiremos cómo se hace la crepa, pero lo importante es... Sí, las vamos a calentar un poquito. Te pido a ver que nos vayas volteando para que estén, agarren flexibilidad para rellenar. Oye, rápido, ¿cómo lo podemos calentar? Así nada más directo, porque yo a veces, por ejemplo, sé que no es la misma consistencia para las tortillas, le pongo una pizquita de agua y la pongo a calentar. No, porque la tortilla se reseca, el maíz se reseca, por eso el agua. Esto no se te va a... Se te va a romper todo. Oye, y preferible en un sartén que en el horno, ¿verdad? Sí, sí, el horno en microondas no, porque se calienta y cuando se enfría se hace así. Sí, eso es horrible. Quedan todos horribles. Ahí está. Tenemos aquí unas rajas. Ahí está calientita. Mézclame, por favor, si quieres calientame otra. Mezcla todos los... Tenemos restos de espinacas a la crema, de rajas, rajas con cebolla, tenemos unos hongos, tenemos queso. Tú mezcla todo. Ok. Aquí vamos a picar un poquito, vamos a mantener esto caliente aquí así tapadito. Oye, esa es la gracia de la cocina, ¿no? Que puedas cocinar con lo que hay en el refri. Eso es lo mejor. Esa es la gracia. Sí, sí, sí. A mí, mi mujer se burlaba de mí y me decía, es que qué onda contigo. Abro el refrigerador hace años cuando apenas nos conocíamos. Me dice, yo veo bicarbonato, una cerveza, un poco de mostaza, un frasco que no sé qué es y de repente, y media lechuga y medio muerta y ni haces una ensalada que ni en el mejor restaurante del mundo. Ay, esa es una gracia, eso lo que miro profundísimamente a la gente que tiene esa capacidad. Aquí echamos esta para acá, Paxe. El chiste no es que no necesitamos que se mantengan calientes, pero al estar calientitas tienen más flexibilidad. Aquí tenemos muy buena albaquita de hojas gigantes. No saben cómo huele esto, de verdad, delicioso. Un poco de albahaca. Ándale. Ajustamos un poco de sazón. Sí. Y tú, mi, mi. Qué buen estilacho, ¿eh? Bársela, tato. Ay, 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 ya he aprendido del máster. Oye, este, Dani, el queso lo ponemos antes, después o aquí mismo. O sea, hay que mezclarle un poquito de queso adentro, como yo. Perfecto. Y otro poquito para arriba. Ahora te pido que, mira, aquí tenemos mantequillita. Ok, a ver, chiquita. Embarres bien. Sí. Este, no, 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 embarres así bien, bien. Muy bien, muy bien. Todo el... Esa canción, Mimi, era intensa, ¿eh? Era buena y aparte, cantarla en vivo es un placer. Le brincas horrible, echas el bofe, pero a la gente le gusta. O sea, terminas así. No, 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 me encanta, me encanta verte arriba en escenario. Muy bien, ya estamos. Disfrutando, son los máximos. Vientos. Vamos muy bien. Ahí está. Muy bien, me gusta. Y además, ya terminaste. Este equipo, este equipo me gusta. Somos bien proactivos. ¿Cómo no? Si no haces nada, todos lo hacemos nosotros. Por eso, oye. A ver, aquí el chef, el jefe. Claro. ¿Qué es el jefe? Soy yo. Exacto. Entonces, yo voy dirigiendo. El que manda. El que manda. Sus órdenes, jefe. Oye. Sí, señor. ¿Cuántos jefes? Y luego ya terminas de las crepitas saladitas y también no nos preocupemos en este minuto por la dieta. Luego, te armas unas crepitas dulces también. Exacto. Que quedan re buenas. Miren, les voy a contar. Ok. A ver. Pones tu relleno. Ok. Ya me adelanté y no me estaba viendo. Échale, vampiro, aquí. Ahí está, sí, te están viendo aquí arriba. Aquí, doblas un poco más allá de la mitad. Mira, se me está haciendo agua en la boca. Lo que es importante es jalas para atrás. Para apretar. Aprietas y pellizcas ya tus orillas para mantener tu producto al centro. Ajá. Ok. Doblas. O sea, para que no se les haga la fruta de la piñata. Más que nada. Exactamente. Y aquí con cuidadito vas manteniendo todo en su lugar y haces que quede sobre la parte abierta. Correcto. O sea, nos queda así engrasadito el molde. Ya estamos. ¿Quieres hacer una? ¿Quién quiere hacer una? Yo, 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 yo. Dije yo. Déjame agarrar una cuchara. Me voy a poner. ¿Lo ves? Sí. Te pongo más o menos la cantidad. Bien. A ver si aprendí. Vas, vas. Ahí está. Estoy nerviosa, Mago. Estoy nerviosa. No, no me sale. No me sale. Yo por este ruido voy a... Mira, por aquí así. Y entonces fíjate. Fíjate que se aprendí así. ¿Aprita? Lo haces para atrás. Y luego esto. Sí. Pellizca un poquito antes para empujar. Muy bien. Eso. Muy bien. Ahora doblas. Salto. Ahora doblas. La piñata. Pepe, es que soy principiante. Soy principiante. No la molestes. Lo volteo. Sí. Te voy a decir. Tú trataste de estar preciosa. Nada más. Más apretadito. No, para qué. Está precioso. Está precioso, pero está de apregada. No, para que quede abajo sobredobles. Perfecto. Ahí va. Lo pongo acá. Ahora vamos a ver si, Tani. A ver si como chifras. A ver, a ver, a ver si como rocas duerme. Exacto. Digo una cosa. Te quiero dar la oportunidad de que te recuperes de esta barrabasada que existe. No, no, no. No le saque. No le saque. Ándele. Ándele. Ahí te voy. Venga. Lo peor del caso es que sí lo va a hacer re bien porque su mujer como lo golpea. Lo golpea todos los días. Entonces tiene que hacer desayuno, comida, cena, todo. Perfecto, mi señora. Besos a María. Cuando me dice algo. Claro, no la quiero. Sí, señora. Mira. De para adentro. Dijo para... No, muy mal, Mauricio. No, no, no. Este doblez me gustaría que lo remetas. Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Pero no he terminado, Che. Ah, ¿verdad? O sea, de veras contigo. De verdad. Me andan apresurando. Él sí justifica los medios, fíjese. No, no, no. Eso siempre lo dices porque eres muy ingobernable tú. Ingobernable. Ingobernable es este muchacho. Exacto. Apreta la aquí para que se haga redondita. Él quiere meter mano en todo, Che. Déjame aprender, Che. Es mi cocina. Así es. Dame una oportunidad de aprender, Che. ¿Qué te dijo? Che significa jefe. Sí, tienes toda la... Che. Che, Bob Staff. Muy bien. No, no. Me gustó más la mía, Che. Me gustó más la mía. Muy bonitas todas. A mí también me gustó más la tuya. Vean. Una puta tension, por favor. ¡Puta tension, ya! No, 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 no digas también. ¡Concentrate! ¡Oh, qué pasos! Es mi amiga. ¡Oh, qué pasos! Ahí está. Oye, espérate, espérate. ¿Juntas todo esto? Juntas esto. Bañas. ¡Ah! Con salsa. ¿Y esa salsa qué es rock and roll? Es una salsita de crema, hecha base de crema, chipotles, un poquito de queso, todo lo necesario para que quede linda. Lo bañas bien, bien, bien. Es lo que decías, lo que vaya sobrando, la salsa que sobra, la puedes agarrar. Oye, lo que decíamos al principio, hay que perderle el miedo a la cocina, que yo sí le tengo pavor, la sienta así como un monstruo. Eso es lo que hay que hacer. ¡Qué rico! Yo le voy a echar más que motos. ¿Tenemos el plato para montar? Ahí tienes otro. Y esas son crepones. ¡Qué querías! Crepón. Es un crepón. En otro día te vi pasar. Corre, corre, corre por el bulevar. Y vas corriendo por el bulevar. ¿Te puedes echar albaquita? Que come una crepa. Aquí andamos, listos para probar. Muy bien. Es muy temprano para corre, corre. Corre, corre. Ya me aceleré. Oye, se ve muy buenísimo. ¿No nos contratan de repente para dar shows tempraneros? Alguna vez sí, alguna vez. Hay uno. Tipo una comida. Un bar mitzvá. Entonces llegas a las cuatro de la tarde y sientes así un poco extraño. Me contó Sebastián Yatra hace unos días. Estaba con Paulina. Ajá. Y nos encontramos allá atrás. Ok. Y nos dice, era como, iba a dar show como a las cuatro de la tarde. Y me dice, a las cuatro. Eso es tarde. Dice que lo han contratado en Portugal para empezar show a las seis de la mañana. No, no, no. Es ahora que ni siquiera te abre la canta. Y es ahora que está cantando traicionera. No, no la mueles. Saludos a Sebastián. Oye, esta, chef. Es un placer. Te quiero, chef. Te quiero. Disfruten. Pero delicioso de veras. Comiencen el año con todo. Deli, deli. A disfrutar. Vayan que ellos están comiendo. Los dedos por allá. Andan los dedos.